En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. El asunto fue así, se lo voy a narrar. Más o menos a las cuatro de la tarde estacionaron donde hoy es el camp, que en aquel entonces era el batallón Pichincha allí. Trece camiones cargados de dinamita que iban con destino a Bogotá. Entonces las personas que estaban aquí en Cali, como el alcalde de Cali en ese entonces, pues se alarmaron por la presencia de trece camiones cargados de dinamita. Máxime cuando se hablaba en ese entonces que aquí se había iniciado un complot para derrocar al general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces la gente dice, no, este lo mandó a poner aquí, fue para volar a Cali. Alertaron a la ciudadanía, la gente se llegó allí y ellos tuvieron que irse con los camiones. Pero uno de ellos quedó estacionado y parece ser, dicen que un soldado accidentalmente se le disparó un arma, impactó sobre estos tanques y claro, la explosión fue una cosa terrible. ¡Suscríbete al canal!